¿Qué tal? Me habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, la confesión de Bolsonaro sobre su encuentro con la golpita Janine Áñez. Hablamos con el periodista argentino Darío Pinotti, del diario Página 12, directamente desde Brasil. Darío Pinotti, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación y estamos a disposición. Gracias por aceptarla, Darío. ¿En qué momento y dónde se pudo haber dado ese encuentro en donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha confesado que conoció a la golpista Janine Áñez? Es un terreno de hipótesis, Jorge. Todavía a esa pregunta no tenemos respuesta, pero sí que después de prácticamente un año de investigaciones, podemos decir que eso probablemente habrá ocurrido desde la fecha del golpe, es decir, desde el 10 de noviembre de 2019, tal vez hasta mediados o fines de 2020. ¿Por qué decimos esto? Porque en esos meses es cuando se dan los viajes clandestinos del avión presidencial boliviano, del FAP 001, es decir, Fuerza Aérea Boliviana 001, que ya habían sido detectados en 2020 por otra investigación realizada también por un colega del diario para el cual trabajo, de Página 12, por Felipe Yapur. Y esta es una información también fidedigna, es decir, es una información surgida de una agencia de acompañamiento de viajes internacionales, una agencia estadounidense que brinda esa información a quien paga el servicio. De manera que cruzando los dos datos, ahí podemos aproximarnos a la develación de esto que todavía es una incógnita. Primero, que Bolsonaro dijo públicamente aquí en Brasilia, desde la residencia oficial, en una transmisión que hace cada jueves como si fuera una cadena por las redes sociales, de manera que no fue un accidente o una expresión circunstancial. Y por otro lado, que hubo vuelos. Podemos decir como conclusión que, siguiendo la palabra del presidente Bolsonaro, este se reunió secreta, clandestina, ocultamente, el adverbio que tú quieras ponerle, con la entonces presidenta Yanine Áñez, a quien él justamente se refiere como presidenta, la califica como una persona muy simpática, y por lo demás, se queja, se enoja, en esa misma grabación, en esa misma transmisión en vivo, de que estuviera presa. Es decir, Bolsonaro también en ello respalda a la expresidenta golpista, como ya lo había hecho a través de varias decisiones diplomáticas a lo largo de su gobierno. ¿Se puede deducir de que el hecho de que él dice, yo estuve con ella, se le escapó, fue un error, fue algo deliberado? ¿En qué contexto y cómo se justifica que de pronto habla de eso y no habló de eso antes? Jorge, para ponerlo en contexto, los que trabajamos aquí como corresponsales en Brasil, advertimos que tal vez este, de los presidentes de los últimos años, haya sido sobre quien más se han escrito artículos firmados por psicólogos y psicoanalistas. En ese caso, la respuesta pudiera ser psicoanalítica. Fue este un acto fallido de Bolsonaro. No quería decirlo y lo dijo, pero Bolsonaro es, a pesar de su aspecto torpe y tosco, alguien que tiene vivacidad, picardía, astruxia. Pudo que lo haya dicho sin querer, pudo que haya disimulado que fue un error. Vamos ahora a los hechos. Sí que cuando nosotros estábamos asistiendo a esa transmisión en vivo del presidente y al escuchar la frase, veníamos grabándolo, porque es una rutina de reportero. Y en el momento, otra vez a los 15, 20 minutos, al retomar la grabación de ese video en las redes sociales, en los canales de YouTube, en por lo menos uno o dos de los canales bolsonaristas, esa frase fue quitada de inmediato. Es decir que el presidente quiso decirlo o no quiso, solo Freud sabe, pero asesores del presidente, sí, que lo quitaron del aire. De todas maneras, quien busque hoy por hoy en las redes sociales aquella intervención del Bolsonaro, en algunas de esas grabaciones está la frase. Y por lo demás, antes de publicar este artículo, me cercioré de que estaba conmigo esa grabación y de que estaba la frase por completo, porque en realidad ese es el hecho. Nada más sólido que un hecho. Y ahí están las palabras del presidente. O sea que en realidad queda por verse si había sido un error o de una manera deliberada quería revelar. Y eso fue en función, en contexto de que él decía que Lula había estado apoyando a Evo Morales. Exactamente. Eso ocurre en un contexto situado en la declaración de esa noche. Sí, él estaba haciendo mención al apoyo dado por Lula, no solamente al gobierno de Evo Morales, sino también a la crisis, al gobierno cubano en la crisis del año pasado. Y días antes, eso sí, ya lo veníamos advirtiendo, Bolsonaro había encontrado en el expresidente Evo Morales un objeto de hostigamientos inexplicable. Es decir, comenzó a criticar de buenas a primeras a Evo Morales sin motivo aparente y además con un argumento, Jorge, probablemente descabellado, responsabilizar al expresidente Evo Morales del aumento de la gasolina en Brasil. Hay un aumento en 2020, 2021, la gasolina aumentó a lo largo del año más del 50%. Y esto se debe en rigor a medidas de un gobierno cuya política económica, como sabes muy bien, es de extracción claramente promercado y neoliberal. Esa es la razón, me permito opinar, del aumento. Pero Bolsonaro, buscando un chivo expiatorio, había elegido a Evo Morales. De manera que esas son las dos circunstancias. En el inmediato plazo estaba criticando a Evo y a Lula. También en esa misma crítica se sumaron ataques a la expresidenta argentina Cristina de Kirchner y al gobierno de Venezuela, aunque, si mal no recuerdo, llegó a evitar o no nombrar al presidente Maduro, a quien suele referirse no solo con críticas, sino con insultos. Y días antes había comenzado esta escalada de acusaciones sin ningún fundamento. Por ejemplo, dice Bolsonaro, para explicar lo inexplicable, que la gasolina aumentó en Brasil porque en 2006, porque en 2006, el gobierno del entonces presidente Evo Morales había nacionalizado dos refinerías de Petrobras en aquel país. Te imaginas que cualquiera que no necesita ni saber de economía, ni de energía internacional, comprende que eso está completamente desvinculado de la actual crisis de precios en Brasil. Ese, entonces, es el marco en el que Bolsonaro dijo lo que dijo. Cuando tú haces referencia a montar, digamos, las piezas de este rompecabezas, tenemos un avión presidencial en donde, durante ese periodo de un año prácticamente, donde esta señora golpista, Janine Áñez, en principio, cada vez que sale ese avión, tiene que salir o con ella o con autorización de ella, y salió varias veces rumbo a Brasil. Eso, como tú dices, está documentado por una compañía estadounidense que hace el seguimiento de vuelos que se llama Flight Aware, o sea que acá esto no es una invención comunista, y se deduce dos cosas, entonces, Darío, de acuerdo a tu investigación, que es muy posible que en uno de esos vuelos haya ido entonces la golpista Áñez y se haya reunido con el que le llaman en América Latina el Trump de los trópicos, es decir, estamos hablando de Bolsonaro, y esa es una parte, y la otra parte es la sospecha de que en alguno de esos vuelos se pudieron haber recogido armas, porque hay un comunicado del Departamento de Defensa de Bolivia del 20 de diciembre del 2020, que dice que hay que ir a recoger material de armamento el 30 de diciembre, aparentemente no dice dónde, pero trata de ayudarnos a explicar si esos vuelos entonces habrían sido la confirmación de que hubo una participación del exterior en el golpe contra Evo. Desde un comienzo, Jorge, desde que mi colega publicó en Página 12 en 2020 los vuelos, nosotros comenzamos a sobrevolar las informaciones de Bolsonaro, Bolivia y el golpe de noviembre de 2019. Primero detectamos muchos movimientos, en este caso no aéreos, pero sí políticos, de este lado de la frontera, es decir, en Brasil había habido muchos movimientos indicativos de que Bolsonaro o el bolsonarismo o grupos de ultraderecha brasileños habían dado respaldo de diverso tipo a la conjura que terminó con el gobierno de Evo Morales. Después nos informamos, consultando con fuentes de Brasil, pero también de Bolivia, que desde la llegada de Áñez al Palacio del Quemado habían sido borrados, o habían sido, borrados no es la expresión, habían sido dejados de lados, protocolos que son indispensables, que son además contemplados por la ley. Esto es que cada vez que un avión, que el avión presidencial, el FAP, Fuerza Aérea Boliviana 001, deja Bolivia, esto debe tener la autorización, sea para que viaje la presidenta, Áñez, o sea para que viaje quien sea, pero que lo haga con el permiso de la presidenta. Esto no ocurrió. Una de esas mismas fuentes nos dice, por otra parte, que estos vuelos son una verdad verdadera, porque según esta persona consultada por nosotros, a quien le asignamos credibilidad, en esos vuelos, o en alguno de esos vuelos, por lo menos, la cocina del Palacio del Quemado había preparado una vianda que es solo para los vuelos internacionales, es decir, que todo confluía. Pues bien, yendo al corazón de tu pregunta, ¿por qué un avión del porte, el de la Fuerza Aérea Boliviana, viaja hacia Brasil? ¿Para transportar a la presidenta? Posiblemente, sí. Esto lo confirmaría Bolsonaro, pero Bolsonaro no dijo, me reuní 15 veces con Áñez, que son por lo menos los viajes que hubo. Y luego pudo haber habido más, porque esa empresa, de buenas a primeras, luego de conocerse esta información, dejó de divulgar los datos. ¿15 veces viajó Áñez a Brasil? No. Las otras 14 veces, y somos generosos con la estimación, porque tal vez han sido más los viajes. ¿A qué vinieron a Brasil esos vuelos? Pues bien, una fuente también nos dice que hay información sobre que a fines de 2019, en diciembre de ese año, coincidiendo con el Año Nuevo, hay otro viaje que hace escala en Brasil, con destino a Brasil, y que coincide esa fecha con el periplo en el que se habría firmado un contrato para la compra de armamento en Brasil. No puedo, por supuesto, arrogarme la certeza de que ese viaje coincide con el transporte de armamentos, pero tampoco sería serio descartar esta hipótesis. Mucho más que, y ahora vuelvo al contexto que tú me proponías un minuto atrás, mucho más que sabemos, y eso sí está confirmado y es objeto de una investigación judicial, que Argentina aportó armamentos. Y la pregunta que no puede eludirse es si Argentina, un país con una gravitación regional muy inferior a la de Brasil, si Argentina o el gobierno conservador del presidente, del por entonces presidente Mauricio Macri, hizo lo que hizo, es decir, envió armamentos, ¿por qué pensar que Bolsonaro no lo haría? Si lo hizo, no podemos garantizarlo, pero que las sospechas, viendo el caso argentino, viendo los movimientos de Bolsonaro respecto del gobierno de Áñez, y cruzando estas informaciones, la de que habría habido un contrato por la compra de armamentos brasileños o armamentos entregados en Brasil en la misma fecha que había un avión en este país, le da consistencia a la conjetura. Por otra parte, y esto también es información, dos ministros, ex ministros de Áñez, el de defensa y el de gobierno, López y Murillo, huyeron a Brasil a fines de 2020, antes de la toma de posesión del presidente electo Luis Arce, y huyeron hacia Brasil, y uno de ellos siguió viaje hacia Estados Unidos, donde a esta hora está preso por lavado de dinero y otros delitos, tal vez también por el cobro de sobornos, precisamente en una operación de compra de armamentos. Como se ve, armas, armamentos, viajes, son categorías que se cruzan de una manera sugestiva. Te invito a hacer una pequeña pausa entonces, Darío. Estamos hablando con Darío Pignotti, directamente desde Brasilia, sobre la confesión de Bolsonaro, que estuvo reunido con la golpista Janine Ánez. ¡Trabilizamos! Continuamos conversando desde Brasilia con Darío Pignotti, reportero de Página 12, que realizó una investigación en la que revela que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estuvo reunido con la golpista boliviana Janine Áñez, una de las fuentes que tú mencionas en tu investigación, Darío, especula o menciona que esto podría tener un impacto en el juicio que se va a iniciar contra Janine Áñez por su responsabilidad en el golpe de Estado. Es decir, ¿esto puede ser un elemento que contribuya exactamente en el desarrollo de ese juicio? A estar por lo que dice esa fuente, eso tiene sentido, y desde nuestra lectura, menos autorizada que la de ella, también porque al haber en esta madeja de especulaciones, informaciones no confirmadas, la palabra del presidente, por supuesto que uno imagina que a la parte acusatoria esa información pudiera serle de utilidad, o por lo menos para que la justicia boliviana consulte a la de Brasil sobre si se pueden tomar cartas en el asunto. Incluso aquí repito la misma fórmula que minutos atrás, tal como ocurrió en el caso argentino, es decir, el accionar cuando entra en juego la justicia, los estrados, esto tal vez pudiera avanzar. Y en ese sentido también te comento, Jorge, que no solo en el plano jurídico, sino también en el plano político, desde la oposición al presidente Bolsonaro, a algunos legisladores con los que hemos hablado informalmente, incluso uno con el que hablamos on the record, un senador del Partido de los Trabajadores, el senador Carvalho, nos dijo que esto pudiera también, no lo afirmó, no hizo el anuncio, lo comentó de manera solo informal, esto también pudiera ser llegar a una comisión investigadora o a un pedido de informes en el Congreso, donde hay ya muchas investigaciones sobre Bolsonaro, e incluso hay más de 120 pedidos de impeachment. Ningún presidente luego de la dictadura brasileña, es decir, con el retorno a la democracia en 1985, fue objeto de tantos pedidos de impeachment, de juicio político. De manera que aquí en el Congreso brasileño, los cuestionamientos a Bolsonaro son cosas, no te diría de todos los días, pero sí de todos los meses. De tal suerte que este también pudiera ser un curso de acción. En todo caso, lo que ocurra en Bolivia, en el lugar de trabajo nuestro aquí en Brasil, nos parece probable o nos parece pertinente y también abrimos la consideración de que eso dé lugar a una solicitud de informaciones oficial, ya sea el gobierno de Brasil, ya sea las autoridades. Por otra parte, los dos prófugos, tanto López como Murillo, tienen orden de captura internacional. Si bien Murillo ya está preso en Estados Unidos, el paradero de López es desconocido y pudiera que aún permanezca en Brasil. Estamos hablando de que en el artículo se menciona de que el apoyo de Bolsonaro podría ser una estrategia, digamos, para construir una hegemonía, digamos, de derecha regional, en donde Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que está preso, y Keiko Fujimori tiene una cita con la justicia en donde podría pasar 30 años presa por lavado de dinero y corrupción, y esa hegemonía también podría incluir a José Antonio Kast, el llamado Bolsonaro de Chile. Es decir, acá habría un mecanismo en donde se está conectando esta maneja, porque tú mencionabas ya al gobierno del presidente Macri, en donde se ha denunciado justamente tu diario, en Página 12, el envío de por lo menos material de apoyo a los golpistas de Bolivia, al mismo tiempo estamos hablando de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno, también podría ser entonces el tema de alguna forma de Perú. Mi pregunta es, entonces, esto es, como dice el expresidente Evo Morales, ¿esto es el plan Cóndor del siglo XXI? Tal vez, precisamente el presidente Morales hizo esas declaraciones luego de publicada esta investigación en nuestro diario, y así como al comienzo de esta conversación tú citabas, Jorge, que a Bolsonaro se lo llama el Donald Trump de los trópicos, a Kast en Chile se lo llama el Bolsonaro chileno, y a Fernando Camacho, uno de los líderes del movimiento golpista boliviano, se lo llama el Bolsonaro boliviano. Todas estas coincidencias o estos apodos o estas jergas no son casuales, desde que Bolsonaro llegó al gobierno en enero de 2019, su ambición era precisamente convertir en América del Sur una especie de nuevo reino de la ultraderecha, tanto que él llegó a organizar, a confesar su intención de realizar un evento de esa índole, es decir, una cumbre con los líderes de la ultraderecha mundial, teniendo la presencia de su admirado, y estas son palabras de Bolsonaro, de su admirado Donald Trump, evento que finalmente no llegó a realizarse, pero que revelaba, verbalizaba la intención de Bolsonaro. Un mes se había cumplido del gobierno de Bolsonaro y él ya estaba, no solo apoyando una presión internacional en la forma de ataque diplomático y riesgo de ataque militar contra el gobierno venezolano en enero de 2019, cuando llegó a ofrecer que el territorio brasileño sirviera para el apostaje de tropas norteamericanas destinadas a atacar a Venezuela. Recuerdan ustedes muy bien la crisis de comienzos de año 2019. Luego apoyaría la candidatura a la reelección de Mauricio Macri, de quien él también se declaraba socio y en cuya victoria él confiaba. Lo mismo más tarde, el año pasado, hizo respecto de Antonio Kast, no solo un líder de la ultraderecha, sino alguien muy vinculado con la ultraderecha alemana. Y tenés presente que a mediados de 2021 estuvo en Brasil una delegación neo-nazi del partido neo-nazi alemán, con la cual Bolsonaro no solamente se reunió, sino también se fotografió. Y también, a esto se suma, que a mediados del año 2019, cuando ya nosotros veíamos en Brasil que la presión para la destitución de Evo Morales estaba creciendo, llegó aquí al país Fernando Camacho, quien se fotografió con el entonces canciller brasileño Ernesto Araújo y con una diputada que es del riñón de Bolsonaro. Todo esto sumado nos permite desembocar o por lo menos sustentar la apreciación de que, sí, Bolsonaro intentó desde el minuto cero de su llegada al Palacio del Plan Alto en enero de 2019 que América del Sur sea una especie de numancia de la ultraderecha. Y para eso contó, además, con los servicios no sabemos si pagos o no. Steve Bannon, el ex asesor del presidente Trump, quien impulsa la formación de un así llamado movimiento, movimiento neofascista a nivel mundial. Por todo, esto nos permite entender que los movimientos o las operaciones o el desplazamiento de piezas, sea diplomáticas, no se sabe, si económicas o de qué otro tipo, de Bolsonaro respecto de la llegada de Áñez al gobierno de Bolivia, es o sería parte de esa misma ambición, que como verás, es una ambición que comienza a desmoronarse. El golpe de Estado en Bolivia fracasó, Kast no fue electo en Chile, Macri no fue reelecto en Argentina y su apadrinada Keiko Fujimori también fue derrotada en Perú. Malos tiempos para la ambición neofascista de Bolsonaro en América del Sur. El expresidente Evo Morales ha pedido una investigación justamente a propósito de tu investigación y decía que exigimos una profunda investigación de este atentado criminal contra la democracia y la paz en América Latina. Es hora de poner un alto a golpes militares, congresales, judiciales y anticonstitucionales que patrocina Estados Unidos para someter a los pueblos y saquear recursos naturales. Esto parte de la reacción a tu investigación. A nivel personal, ¿garantías o te han pasándote la factura, ya te pasaron? ¿Se siente que tienes garantías para poder seguir adelante investigando esta y otras eventos en Brasil? No hemos sufrido ninguna presión por el momento ni hemos vivido momentos de inseguridad. Sí, hay que decir que Brasil se ha vuelto un país o el gobierno brasileño es hostil a la prensa local y en algún grado a la prensa internacional y así lo retrata un informe de mediados del año pasado de Reporteros Sin Fronteras cuando se incluyó a Bolsonaro en una especie de Olimpo Mundial de los que creo que esta es la expresión depredan la libertad de expresión y recientemente a comienzos de enero hay otro informe en este caso de Human Rights Watch que también menciona los acosos la hostilidad del gobierno de Bolsonaro hacia la prensa no debo decir que eso me haya afectado porque sería falsear la información. Darío Pinotti muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por convidarme Jorge hasta la próxima Chau!